Música Mundial, monstruos olímpicos, la escala, la familia, y el abuelo donde se? Aquí esta guardado. Ahorita lo pegamos. En mi Dios, la musica. ¡Trépale! Vocês caravan montar. Derecha! Izquierda! México, mejor situación. ¡México! 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 Hemos llegado con los Ángeles Azules, desde Tlaxcala para el mundo, carnales. ¡México! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenido! Gracias Te felicito ver a ti, amigo ¡Más bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Más bien! ¡Déjame! ¡Más bien! ¡Hola! ¡Hecho! Hospitality No es así Como... Después de esos antros me han corrido. Sí, cabrón. Nosotros a la derecha, güey, a la derecha. Vamos a ir. No, no, no. ¿Le entro? Si quieres entrar, salúdame. Camarón, ¿qué opinas de esta situación? Es una situación totalmente... Muy emocionante. Muy emocionante. Impresionante y como un seguimiento, ¿eh? Sí. Aguanta, hold the fire, hold the fire. Bueno. No, 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 no. Vente, vente. Esposiva, ahí viene. Sí. Sí. Esposiva. Privet, Privet. Claro. ¿Puedes... ¿Puedes obtener uno de estos? Bien, gracias. Oh, genial. Claro que sí. Mi mano y lo que quieras. Oh, mira, una bolsita, güey. Está madre. Está madre. Fíjate que tiene esta zona. Ok, es pasiva. Y ya lo ven. Vente. 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 Chévez. No. Pero no, Corona. Lito lindo los corazónes. ¡Ay, ay, ay, ay! Cantay no llores. Porque cantando salen al cielito lindos los corazones Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Vamos, vamos, dale Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Alemania ya lo sabe, le toca a la desague Ya lo sabe, le toca a Ladezague Ladezague, ya lo sabe Ladezague Héctor Moreno Héctor, las alineaciones Alineaciones Llegamos A huevo Venga Osorio Dios y te amo El coraje de los mexicanos siempre está presente Hoy es el día del padre que les gasta a todos Y hoy la selección nos regala el triunfo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oribe Esperanza! 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 ¡Tiene el bueno! ¡Oribe Esperanza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fastai, mayores, porque cantando sobre el cielo y conmigo la transformación! ¡Fastai, mayores, porque cantando sobre el cielo y conmigo la transformación! ¡Fastai, mayores, porque cantando sobre el cielo y conmigo la transformación! ¡Fastai, mayores, porque cantando sobre el cielo y conmigo la transformación! ¡Fastai! ¡Fastai, mayores, porque cantando sobre el cielo y conmigo la transformación! Chukinozano, 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 miénteme como siempre, por favor miénteme Noskal es, chapuínete, coman emано, miénteme, 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 ¿ arkadaş? ¿Qué piensas del equipo mexicano? ¿Y el equipo mexicano? ¿twas justice? Sí ¡Mak a shot! ¡Irlimé, Dodgsh! ¡Qué pedo! ¡Le ganamos Alemania! ¡No, lo chingamos o qué?! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Que onda! ¿Que sigue o qué? ¡Que wey se invitaron a como! ¡Donde están! ¡Donde están! ¡Donde están! ¡Los animas que no siguen! ¡No, nada! ¡Es un sueño! ¡Pero esto va, wey! ¡Una ver, no! ¡Ah, buena! ¡Danque sea! ¡Danque sea! ¡México! ¡México! ¡Ah, muy bien! ¡Deutschland! 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 ¡Se la peló! ¡Se la peló! ¡Se la peló! ¡Pero poquito, poquito! ¡Una cerra! ¡Una cerra! ¡Thank you! ¡Adiós! ¡Que estoy muy bien señora! ¡De verdad! ¡Es super linda! ¡Qué bueno que vino! ¡Y que vio todo esto! ¡De verdad le agradezco! ¡Pudo haber sido mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, güey! ¡Qué buena onda ponen ellas! ¡Este es el pedo que quiera dejar a su foto! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola bebé! ¡¿Cómo has estado? ¡¿Cómo has estado? ¡¿Cómo has estado? ¡¿Cómo has estado? ¡¿Es lo que hay?! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Grocía, güey! ¡Grocía! 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 ¡Grofío! ¡Oficial! ¡¿Cómo está, güey?! ¡Hola! ¡Hola, pejito! ¡Muchas pizzas! ¡Muchas backgrounds! ¡Quién amigos! ¡Muchas que quieres Ethereum! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias demonios! Muy bien,ühren специ соcciones! ¡aaaah! ¡Ótali de bukan conm contraste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No hay mejor sentimiento que el que tuvimos en Alemania y ahora vamos hacia Rostov-Bondon a un partido difícil contra Corea pero con la ilusión de seguir demostrando increíble lo que la gente nos dice en la calle rusos, argentinos alemanes, todos un sentimiento que nunca había experimentado y para eso es que vengo a este evento cada 4 años o lo espero cada 4 años nos vemos gracias